Buenas noches, de la cervecería más antigua del mundo, una cerveza con un estilo que tuvo que adaptarse a los métodos tradicionales de la versión cervecera alemana, adaptada también con ingredientes locales como su agua y sus lúpulos, distintos a los de Bohemia, pero que gracias a estos maestros cerveceros de esta cervecería lograron crear su propio subestilo. Hoy, voy a estar poniendo pills, así que hay por tu cerveza favorita, y comenzamos. Fábrica en la Baviera Alemana, de la cervecería Bay Stefan, primera del Estado Bavaro, así que van a empezar a ver algo de su diseño. Botella en bar tradicional, encorchó la tacoyarín y etiqueta central, el escudo de armas de Baviera. La cervecería más antigua del mundo, desde el año 1040. Bay Stefan Pils, sin lugar a dudas, uno de los diseños más tradicionales de Alemania. Bay Stefan Pils es una German Pils, una Pilsner, de alimentación baja, 5.1% de alcohol por volumen, 30 ivos, 500 mililitros, digerientes agua, en malta y cebada, lúpulos Hallertau, Hércules, Mitterpool Tradition, y la pedora Lager de Bay Stefan. Bueno, se ven alrededor de los 6 y 8 grados centígrados, algo fría. Después de corte les invito a ver algo de la historia de las Pilsner. La historia de las Pilsner, conocidas también como Pilsen o Pils, tienen su origen en la ciudad de Pilsen, en Bohemia. Cerveceros de esta ciudad, inspirados en el libro impreso en 1794 por el cervecero checo, Frant y Second Ray, comenzaron a elaborar cervezas con levaduras de fermentación baja y comenzaron a almacenarlas en cuevas, conocido como Lagging. Eso mejoró su claridad y vida útil de la cerveza. Hace 1842, la cervecería Pilsen, contrató al cervecero bávaro Joseph Grohl, quien utilizando ingredientes locales, agua suave de la ciudad, lúpulos nobles Sass de Zatek, malta de cebada de Moravia, baja en proteínas, y utilizando el Lagging al estilo bávaro, produjo el 5 de octubre de 1842, el primer lote de cerveza, Lager Pálida, conocida hoy como Pilsner Urquell. A unos kilómetros de distancia, los cerveceros alemanes, comenzaron a copiar el estilo y comercializarlo. Alrededor de 1870, 30 años después de que Grohl comenzara a elaborar Pilsner Urquell, una de las primeras German Pils, con ingredientes locales, se ha elaborado en 1883, por Simon Bray de Bidburg, hoy Bidburger. Para 1927, 329 cervecerías, ya preparaban su propia versión de cerveza Pilsner. Y antes de la Gran Guerra, una de cada 10 cervecerías, comercializaba el estilo. Pero no sería hasta después de la Segunda Guerra Mundial, que tras la devastación y el crecimiento lento de la industria, pequeñas cervecerías, alentadas por los maestros cerveceros de Bay Stefan en Múnich, descubrieron las virtudes del estilo Pilsner. Y parte de su éxito fue la implementación de la cepa de elevadora única de Bay Stefan, de Blue 34. Y como resultado, una diferencia notable a la de Bohemia. Hoy en día, un estilo que revolucionaría al mundo cervecero. Se me hace bien un vaso Pilsner, una bota, una flauta o una jarra, así que destapemos y sirvamos. ¡Uy, la verdad de aroma! ¡Uy, la verdad de aroma! ¡Uy, la verdad de aroma! Al final del video tengo una decepción con alguna de las mejores cervezas de Alemania y también al final te dejo Bay Stefan en Múnich, así que vean. ¡Qué bien ser esto! ¡Uy, muy bien! Bueno, es de color dorado brillante. Buena corona de espuma, espuma de tamaño medio, de medio a grande, espuma blanca, de burbuja fina, de buena retención. Pienso que se disipará lentamente, pero dejará algunos buenos cordones. Se ve bastante bien, muy carbonatada, pero se ve genial. Muy, muy, muy bien. Ok, vamos con las aromáticas. Eh, desde que destapas hay un agradable aroma. ¡Inconfundible! El aroma es a malta, malta pálida, granos de la malta, una mezcla con una nota a levadura. Buena cerveza de la vieja escuela, bueno, Bay Stefan fue la que impulsó el German Pils. Bueno, por eso tiene ese peculiar aroma y posteriormente sabor. Pero bueno, es gracias a los maestros cerveceros de Bay Stefan que este estilo, subestilo, surgió o se popularizó. Bueno, por el lado de las maltas es un poco dulce, pero también se apreció una variedad de lúpulos, desde herbales, clorales y ligeramente cítricos. Es una buena combinación. El aroma es bastante fresco, muy clásico y definitivamente te pide darle un sorbo a la brevedad. Así que no hay que esperarse más de lo debido. Ok, no espero más, vayamos a lo bueno. Salud, Frost. Un buen trago hay que darle a esta cerveza. Bastante lindo. Curiosamente no está tan fría, pero eso te recuerda más a Alemania. Bueno, el sabor es muy refrescante y la combinación de la malta dulce con el lúpulo hermal, bueno, acompañado de estos aromas florales, es bastante bueno, o más que bueno. Sí hay un dulzor inicial, pero se desvanece casi al instante. El amargor es notable, no es bajo ni tampoco alto, pero sí es más amarga que otras Pilsner. Por momentos te recuerda a unas geles, posiblemente por los ingredientes, pero no es una geles. El amargor es gluculado y creo que de medio a ligero. Bueno, las geles regularmente son un poco florales y más dulces y con toque de sanidad. La malta pálida es algo dulce, moderada y posiblemente el sabor se vuelve agridulce. Bueno, la malta es de, o sea, nota que es de muy buena calidad, que por cierto, esta malta es diferente a las de otras cervecerías, como Paulaner, que tengo mis teorías de su cambio de malta, que puede ser por problemas que hay en Europa, bueno, en esa zona, pero bueno, esa es otra historia. Pero esta Pils, con esos dúpuros que tiene, el Hércules, hacen un buen trabajo. El Hércules no es tan fino, pero es un poco más amargo. También encontré notas a pan, panadería y un poco a galletas graja. Es de cuerpo ligero, o de medio ligero, y de textura un poco acuosa. Bueno, es una Pils, mediana cremantación. Es una cerveza limpia, de final seco. Creo que la vas a disfrutar bastante. Es una cerveza para pasar una buena tarde de primavera y verano, que creo que ya se siente, por menos aquí en México. Mi persona general de Bastefana Pils, es que es una cerveza tradicional bávara. Esta es la cerveza, o mejor dicho, este es el sabor que recuerdas de Alemania, definitivamente. Lo digo porque tiene esa esencia y, por supuesto, que habrá más ejemplos bastante buenos. Y no necesariamente tiene que ser el mismo estilo de cerveza en Alemania. Hay otros estilos bastante buenos, como el Weissbeer, que también es uno de mis favoritos. Pero el estilo Pils alemán o German Pils es muy característico de su cultura cervecera. Es una cerveza perfectamente elaborada, pero en esa perfección lleva a su penitencia. Y es que no puedes criticarla en nada. Sí, es tal cual marcan los carnes cerveceros y la usanza. Pero, bueno, sí, es un clásico. Pero no es tan especial como las otras cervezas de Bastefana. No significa que sea una mala cerveza, por supuesto que no. Como te comenté, es una cerveza de muy alta calidad, como todas las cervezas que produce esta cervecería. El sabor es tan tradicional que en Alemania encuentras mejores ejemplos del estilo. Lo que sí puede ser la diferencia, bueno, obviamente es la marca y su prestigio. Pero no nos confundamos, es una cerveza bastante buena, muy sabrosa. Bueno, otra cosa, bueno, que hay que dejar en claro es que pocas cervezas van a estar por encima de ella. Por lo menos de las que yo conozco Pils alemán. No obstante, el que más me gusta a mí y que casi nunca he visto, o creo que no recuerdo haberla visto aquí, mejor dicho. Se llama Rzaus Pils, que esta marca es bastante buena. Y bueno, se les recomiendo, si la digo. Por aquí les dejo alguna imagen. Así que Bastefana Pils es una cerveza, yo diría caligre, ligeramente dulce. Eso es perfecto para este estilo. También tiene su amargor, bueno, un poco de amargor. Y dirían mis amigos estadounidenses que tiene un poco de felicidad. Muy agradable, fácil de ver. Es sorprendente también para relajarte después de un día de trabajo. Sabe un poco diferente a las Pils negras checas, como Budweiser. La original Budweiser, que por acá se llama Shabar. Y por supuesto, es diferente a el Pils negras que un poco, que también tiene similitudes. Siendo de una cerveza superior a otras Pils o Pils negras del mundo. Bueno, con sus excepciones. Aunque tiene similitudes, como dije, con Pils negras, no la compararía. Pero bueno, es una cerveza con un estilo antiguo. Pero también está lo suficientemente actualizada. Por eso vas a encontrar a los sabores típicos y característicos de una cerveza tradicional alemana. Y te podría asegurar que al probarla vas a recordar por qué Alemania es reconocida por su cerveza. Bueno, y tú también recordarás por qué te gusta la cerveza. Es una cerveza que aunque no sea compleja, ni moderna, te va a encantar. De calificación, va a estar poniendo Pils. Va a estar poniendo Pils. Creo que le doy 9 estrellas de 10. Muy recomendada y creo que tienes que probarla. Antes de despedirme, bueno, les comento que estoy en la modificada con vos taberna. Que frecuentemente tendrá cambios dependiendo de la temporada. Posiblemente en algún momento haga algo en la locación tradicional. Pero últimamente estoy más aquí en Raven Forest. Y espero que les guste. Bueno, también les anuncio que de hoy en adelante estaré subiendo dos videos a la semana. Miércoles y viernes, definitivamente. Pero los días elegidos ya serán fijos. Un video tradicional y otro de academia. También habrá contenido nuevo y exclusivo para miembros del canal. De igual forma, por bien habrá alguien al pendiente de Instagram y de YouTube que me subiera contenido. E informará de comentarios y esas cosas. Que no tenía tiempo, pero ya tengo a alguien. Y si también alguien desea contactarme más fácilmente o enviarme sus fotografías, se los agradecería que me lo enviaran al correo. Gracias a todos por su lealtad de apoyo. Nos vemos en la próxima y les olvidamos de este video con sus fotografías. Gracias. 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 Gracias.